Oye chica, no seas mentirosa, de corazón te decimos los invasores Mentirosa, eres tu mentirosa, solo tu mentirosa Eres tu mentirosa, solo tu mentirosa eres tu Por tu falso corazón engañaste a mi amor, por eso te digo yo mentirosa Eres tu mentirosa, solo tu mentirosa Eres tu mentirosa, solo tu ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! Eres tu mentirosa, solo tu mentirosa eres tu Por tu falso corazón engañaste a mi amor, por eso te digo yo mentirosa Eres tu mentirosa, solo tu mentirosa eres tu Mentirosa, solo tu Andá, y con mi sensación, vamos a sentir Para que se vacina la mentirosa, y mentirosos también No, 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 no Gracias por ver el video.